La cumbia de la chingoncita La cumbia de la princesa La luna brilló la placa El花, princesa Para Chile, para Sergio, cumbia, 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 caballero, y hermosa Chepi, Angelitas Buscal Tengo, para Tere, hoy, y es el Changuito, organización San Juanes, venga para, y es El Changuito, el Fabis, puro caballero, hui, caballero, ya no se acompaña, hui, caballero Cumbia, cumbia, cumbia. Cumbia, 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 cumbia. Cumbia, 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 cumbia. Cumbia, cumbia, cumbia. Cumbia, 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 cumbia. Cumbia, cumbia. Cumbia.